En Jalisco, esta tarde, se registra una fuerte lluvia ya en varios puntos de la zona metropolitana de Guadalajara. Las zonas más afectadas son el sur de Guadalajara y Zapopan, en donde se reporta la caída de granizo y una severa negación en inmediaciones de la Plaza del Sol. La precipitación está acompañada de fuertes ráfagas de viento. Las autoridades piden el extremar precauciones. Gracias por ver el video.